Música En mi interior Te ha tentado a Cristo En mi corazón Ya no soy en mí O de ayer Rey de todo Todo por él Porque en su Te he hecho comprender Que sin él Hay nada de esperanza ¿Cuál es ese La esperanza a mí Y yo le hace tanto En mi corazón Y viviré Por medio de su sangre Yo quiero que no están en todos En el alma de la mañana Esos ríos de agua da vida Para vivir con mi Señor Yo quiero que no están en todos Yo quiero que no están en todos En el alma de la mañana Esos ríos de agua da vida Para vivir con mi Señor Y yo quiero que no están en todos En el alma de la mañana Y yo quiero que no están en todos Y yo quiero que no están en todos Y yo quiero que no están en todos Agradecido estoy, mi Señor, por declararte a mí. Si en tu pecado me has iluminado y me has alcanzado con tu tierno amor, y viviré con el rayo de su sangre. Yo quiero que no estén todos en la luz de la mañana, esos ríos viejos de vida, para vivir con mi Señor. Yo quiero que no estén todos en la luz de la mañana, esos ríos viejos de vida, para vivir con mi Señor. Para vivir con mi Señor, para vivir con mi Señor.